y televidente de canal 22 y así en aquí también nos vamos a continuar con más buena noche, nuestra gusta moda vamos a pasar para Xabi Chic Boutique Gracias a todos y a todos los que hayan un live en las palmas de Volvo Una vez más se hayan aquí nuestro live de Xabi Chic Es el lugar donde se va a hacer una colección de Pascua Y nos vamos a comenzar con una variación grandísima De casual, de elegante De manera de probar, a mí tengo algo casual Y con, paso siempre a hora de Pascua Nosotros trabajos diferentes, de familia, de bichita para bichita Y en otras horas es un blenque blenque Y la payet no está combinado por el día Nosotros pensamos, nuestra primera colección Con nuestro trabajo sacó, está con para botar casual Y en el mismo momento es Lady Chic Nosotros trabajamos nuestra primera modelo aquí Con un look super casual También un pico en manga largo Así también para poder hacer elegancia Bien día, bien día, pero no too much Posso notar mucho blenque blenque Pero un bonito pattern, que está así Y un look elegante y también casual Si vos queráis super casual Voy a darle con una sandália de oro O sea, si vos decís Xabi, voy a darle un high heel Lo que son es actores Porque le encantan Nos vamos a llamar a nuestro próximo modelo de Lanti Un modelo super super young y cute Y por lo que todos los tíneres nos han hecho Están besitos con una buena colección Pau Si finalmente nos hagan un bonito dress Que tiene un pattern de flor Que está super super en la moda Para nuestros tíneres Y es algo super casual Para el día Y me digo que si habla Que tiene un look super super comodo Aquí te lo da un short blu marín Con un top chinisci Con un tíquo de glitter d'angé Así una tresa de festivo de Pasco Con algún accesorio Con una muestra cute Y también elegante En el mismo momento Nos vamos a llamar a nuestro siguiente modelo de Lanti Uno que viene siendo muy bonita Y dando calcio luz para el día Un super dress Que revendía Algo super classy Pero al mismo tiempo Como voy a visitar La cargurita familia De un dress Sina bonita Lo siguiente modelo Tango de luz Un tíquo de luz para visitar tu familia de Indianan Paz. Y así en nuestro canal será nuestro programa Aquí en Live por la Chave Chic. Y ahora vamos a ver si va a shopping para una colección de casual wear. Aquí en Live por la chave, en las 10 horas de mañana, en la Avenida Milo Cruz, Aquí en Live por la Chave Chic. Aquí en Live por la Chave Chic. Back to your Sandra y Layanan. ¡Las Palmas! ¡Gracias por la colección de la Chave Chic! nos queda agradecido en andarme, un bien más acompañándonos en el programa de Luz de Paso.